Bueno pues, hola que tal, hoy les voy a enseñar como hacer el moji coca Primero, un limón Un limón cortado en gajos Lo ponemos en nuestro vaso Y ahora Una cucharita de azúcar impalpable Ojalá que no se me caiga, no soy bueno con la mano izquierda Muy bien, no hubo derrame Y ahora machacamos Como ya les dije, machacamos Y si tienen problemas para machacar Den un golpe con la cola Y machacan Ahora Licor de coca Este es uno que yo mismo he hecho Una onza y media Uy, creo que me pasé Agregamos hielos Y completamos con hielos Con mucho cuidado Sin que genere espuma Eso no lo debe generar Y listo Damos Perdón Damos un pequeño Meneo Y listo Y listo Este coctel Lo he creado yo Bueno, no sé si hay uno igual Pero este es 100% hecho por mi El licor de coca también Que yo sepa, no he visto licor de coca en el mercado Este lo he macerado yo mismo Con hojas de coca Bueno, espero que les haya gustado Y me olvido de decirlo Sabe exquisito Ojalá podían probarlo Y de nuevo Casi lo olvido La cañita Ahí está Ahora sí está terminado ¡Gracias! También ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!